Y en la entrada podrá encontrar un estacionamiento que está bastante amplio, incluso también para allá hay otros, que te cuesta 60 pesos por todo el rato. Y pues venimos por acá llegando a la mera entrada de la feria de las fresas en Irapuato, vamos a ver los precios. De este lado vemos las taquillas y vemos que el costo general está de lunes a miércoles en 20 pesos, de jueves a domingo 50, el 29 de marzo 50, adultos mayores, niños, discapacidad, acceso gratis. Y vean este es el tamaño, si el niño mide más de esto paga y si mide menos no paga y te dan este boletito. Pues ya tenemos nuestros boletos, vamos a adentrarnos a la feria de las fresas en Irapuato 2024. Hola, vamos. Adelante, pasa. Y aquí en la entrada te revisan y todo eso, nos encontramos unos baños al ladito de la entrada, también la rueda de la fortuna. De entrada se ve que es como una explanada, por allá vemos un baile folclórico. La feria de las fresas se lleva a cabo en un forum acá en Irapuato y pues el nombre, pues ya se la sabe la neta, Irapuato pues quiera mucho alrededor de todo lo que es las fresas. Este video se va a poner perrón. Vamos a ir explorando como es esta feria, se vieron un montón de juegos también por allá, un área de comedera. Vamos a ir viendo cómo está todo el merequetengue en la feria de las fresas en Irapuato y pues ahí no vengo solo. Viene por acá mi mamá que ya apareció en algunas ocasiones y les gusta mucho que salga, dicen, me calla toda madre tu mamá. A mí siempre me dicen que estás bien guapa, que eres bien buena honra. Muchas gracias, un saludo a todos los seguidores y denle like al video, no dejen de compartirlo para seguir cubriendo más eventos. Vamos a ello. Y también viene por acá Erika, es bien vaga pues, y también mi hermosa Lunita que nos viene a acompañar, entonces vino acá todo el kit. El Teatro del Pueblo, por ejemplo, los que van a estar. Vemos a Manuel Turizo, Alameños de la Sierra, Santa Fe Clan, Carlos Rivera, Imagine Dragons. Vemos que hay un circo de lunes a jueves de 6 a 8 pm, de viernes a domingo 5, 7 y 9 pm. Agua de fresa, acá podemos encontrar un montón de cosas de fresa, desde agua de fresa, fresas con crema. Vamos a entrar en esta parte que se ve muy interesante, que está a un ladito de la entrada. Vemos que hay varios stands como para tomarte fotos perronas. Visita Irapuan. El fresón de oro. Son como stands que lo tienen acá adaptados perronas para tomarte la foto. Por ejemplo ahí con la bañera dice la fresa de oro. Este está perron también. Soy fresa. Este como de espejos. Está chido la neta. Pues básicamente es un spot donde ustedes pueden pasar a tomarse fotos. Son diferentes spots. Aquí tenemos el de espejos. Acá tenemos el de luces LED y además pues está padrísimo porque viene a disfrutar y también aquel lado tenemos juegos. Así que vengan a la feria y no se la pierdan. Muchas gracias. De nada, nos estamos viendo. De este lado vemos vendedera. Unos juegos, por ejemplo el Jenga, pero acá va chingrandote. Que ya lo llevan bien avanzado. Acá otro vendedero. Uy, parece que se me va. De este lado más juegos, por ejemplo, el gato. También para armar así como el... las figuras. De este lado para tomarse la foto. Ahí te gira. ¿Qué queda? Perronas. Acá les voy a poner el QR. Ahí por si quieren escanear y conocer el programa de la feria. Esta feria de las fresas va a estar del 15 al 31 de marzo en Irapuato, Guanajuato. Y la verdad es que con lo que he visto ahorita va empezando. Ese es el primer día y se ve bastante, bastante chula. De ahí nos vamos a adentrar a la parte de la comedera. Es a mi interés un montón porque todo aquí gira mucho, mucho, como vieron. Y el nombre lo dice con las fresas. De esta región. De este lado están haciendo varios bailes típicos de regiones, por ejemplo, Ahorita era de Guerrero. Y la verdad es que están muy bonitos. Estamos acá con Margarita y Miriam. Y está bien interesado porque en esta parte es un circo que es gratuito. La dinámica es de lunes a jueves. El horario es de 5 y 7 de la noche. Viernes, sábado, domingo 5, 7 y 9 de la noche. Y no tienes que hacer fila ni nada. Tenemos lo que es una tiendita para que al momento de ingresar a la función consumas sin ningún problema. Ah, ok. Y así como va llegando la gente va entrando. Sí, se va entrando. No hay fila ni nada. Está muy amplio. No hace calor. Está muy bien. Ah, ok. ¿Y la función más o menos cuánto dura? Una hora aproximadamente. Una hora. Pues muchas gracias, Margarita y Miriam. Hasta luego. Muchas gracias. Pues ya saben, con la entrada, con su boleto, tienen acceso acá al circo. Ya los he comentado en los horarios y como va llegando, vas entrando. Y la verdad es que ahorita me asume y se ve fresón. A ver si ahorita entramos. Yo creo que sí para enseñarles también más a detalle. Y aquí venimos llegando al puesto porque es el puesto acá de las fresas. Venden de todo. Desde bebidas de fresas, las típicas fresas con crema. Fresas acá, enchocolatadas. Te pueden dar acá fresas con crema en vasito, también en charola. Le vamos a ir entrando a varias cosas en esta parte de la comedera. Pero eso lo podrán ver en un próximo video que armaremos especial de la comedera de la feria. El carrusel. Más aguas, por ejemplo, dolchata, arroz, coco, calúa, avena, fruta, rompope. Y un montón más. Vemos también de este lado una parte de la comedera que se ve bastante bien. Ahorita la vamos a recorrer. Pero antes de acá en frente se ve bien interesante uno que dice pabellón Guanajuato. Que también recuerdo que en la feria de León tenían uno bastante, bastante padre. Buenas noches. De hecho aquí en la entrada tienen por ejemplo un módulo de atención al cliente. Ahí por si quieres información pues puedes acá preguntar y demás la verdad es que está bastante bien. Y esos espacios a mí me gustan un montón esos pabellones porque venden muchas cosas así como artesanales muy padres. Se puede encontrar de todo. Desde comida por ejemplo acá productos orgánicos. Ese que se llama Hippie Camp que venden varios accesorios, tazas. Chequen esos sombreros, bolsas. Para los perritos. Esos que se ponen como en el cuello. Sí, exactamente. Muchas gracias. Hasta luego. Ropa deportiva. Un montón de productos de miel. Buenas noches. Buenas noches. Chequenes de barritas por ahí, sprays, jabones. Todos de miel. Si gustas probar los dulcecitos de miel con propóleo. Y luego son muy buenos para la garganta. Oh, sí. A ver. Vamos a probarnos uno. Con esto, va. Son estos. Está muy bueno. Se llama aquí Miel Ares del Bajío. Es una marca de Irapuato. Somos de León. Ah, son de León. Y chequen, tienen 30 pesos y vienen varios camelos. Y un montón de productos de miel. Y es esa, 90. El grande. El grande. El grande. Al lado, chequen los sombreros perrones. Brillantes. Cajeta. Zapatitos para bebés. Chequen toda la variedad. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Tienen un montón. Este recién ha sido al año y medio. En 150, cualquier modelo. Ahora, ¿se llama la marca? Fabs Baby Shoes. Boyería. Y así les digo, de verdad que te encuentras muchas curiosidades. Son todos estos pasillos. Botas de este lado. Vean todos los monitos. Buenas noches. Hola. Son como Funkos acá, pero más perrones, eh. Un espacio acá muy padre de juego. Para niños, grandes, para todos. Los taquitos de canasta. ¿De qué tienen? De chicharrón, de mole, papa, frijol y de cebrada. Taquitos de canasta. La neta, yo soy súper súper fan. Tenían de varios. Y aquí estamos viendo también una expo militar. Una galería. Vemos algunas camionetas de la Guardia Nacional. La están vistiendo los muchachos, chequen. Le está poniendo ahí toda la vestimenta. Te puedes subir también ahí al camión y todo. Si este lado, pues como para que tengan la experiencia, te ponen ahí. Unos uniformes. De este lado te puedes subir también al camión. Para conocer cómo es por adentro. Pues vamos a adentrarnos aquí al camión de la Guardia Nacional. Para conocer los cubos por adentro. Que la neta yo no tenía ni idea, chequen. Es así como una hilera. Y acá se van amarrados como si fuera acá. Como una avioneta. Y se amarran. Y pues si, si bien acá hay un protegido. La verdad es que está muy interesante. Se siente acá macizo. Y luego, vámonos a la parte de enfrente. Les digo, te puedes acá subir. Para conocerlo. Ya estoy en la parte del conductor. Acá está toda la onda. Trae muchos botones que ni idea para que sirvan. Pero ahí se los muestro. Y este lado vemos unos tanques. También el perro de la Guardia Nacional. También los tanques vemos que te puedes adentrar y todo. Chequen para la foto. Y aquí a un ladito vemos la exposición ganadera. Este lado vemos un espacio donde están haciendo como dinámicas. Ay mira el otro morrito. Vamos a preguntarle como se llama. Y pues este espacio es de la expo ganadera. Y tenían ahí como una dinámica también. Que andaban bailando los niños para ganarse un premio. También tenían un espacio que se llamaba mi granja. Como para los niños. Aquí vemos que acaban de dar su show los voladores de Vapantla. La comedera pero ya más en forma por ejemplo. Pues para sentarte ¿no? Que los guaraches, tacos. La glotonería hice por ahí. Tacos los paisas de Irapuato y así. Varios acá para sentarte. Incluso gorditas michoacanas que yo soy. Mega, mega fan de las gorditas michoacanas. Pero como les comenté. Esto lo podrán ver en el próximo video a detalle. Que nos vamos a adentrar a Vaya Comedera por acá. En la feria de las presas en Irapuato. Ahorita nos vamos a dar acá una vuelta por la parte de los juegos. Que también se ve bastante, bastante bien. Fíjense que algo que he visto es mucha seguridad la verdad. Desde la entrada si es de la calle. Se ve muchos policías también acá adentro. Y bueno acá adentrándonos a los juegos. Empezamos a ver muchos juegos de niños. Que para la saltadera. Y antes de continuar con este video. Estoy aquí invitado a suscribirte. Estamos subiendo nuevos videos cada semana. Perrones. Sobre todo de México Playa. Lugares turísticos de Comedera. Lo que se nos atraviesa. Y sin más. Continuamos. Frutas preparadas. De hecho vemos que es como un mecanismo acá de la feria de León. Y también de Aguascalientes. La Garcicar. Y que nos vamos a preguntar. ¿En cuánto está? ¿Dónde está la tarjeta? Le cuesta 5 pesos para lo que le queda recargado. Si efectivamente como les digo. El mismo mecanismo. La tarjeta te cuesta 5 pesos. A lo que le quiera recargar. Que más o menos los juegos andan de 30 pesos. Hasta el 50, 70, hasta 100. Vemos un mini teleférico. Que recorre toda esa parte de los juegos. Para pintarte la cara. Y este nunca lo había visto. Se llama Toros Salvajes. ¡Vamos! ¡Vamos! La casa del terror. Y allá van los valientes. ¡Gatú! ¡Madre! ¡Madre! El niño estaba curado. La neta nunca lo había visto. Así que... Que le hicieron así como de varios. Y al ritmo de la canción y todo. Y estaba en 70 pesos. La verdad es que estaba... Estaba divertido. Vemos también juegos acá de concursos. Y si efectivamente los precios que he visto. Por ejemplo. En muchos juegos. Los grandes como en 70. Más o menos. Por ahí. Los de niños un poco más baratos. Esos por ejemplo. Ya no entran en la tarjeta. Ya los pagas aquí mismo. Y toda esa parte de los juegos de concursos. Que disparar. Acá de los gardos. La carrera de caballitos. Que también me gusta mucho. Que atirarle por ahí a la botella. Uno de patear una pelota. Vean este zaperrón. Tampoco lo había visto antes. Que son como si fueran buzos. Y también algo que pueden encontrar mucho. En esta parte de los juegos. Es mucha, mucha comida. Elotes. Preparados con fresas. Garnachas. Chocofresas vio por allá. Vean que peculiar esto. Te ganas de premio. Ratón y peces. La neta no me había tocado ver eso en las ferias. No se me hace eso. No se me hace eso. Tan chilo sinceramente. Pero. Hablando del espacio de los juegos. Está bastante bien. Como les digo. Hay de todo. Y me sorprendió mucho. Ese juego de los toros. Que eran de varios. Siempre tienen como una novedad. Ya nos ha tocado ver el de la monja. Que se hace un show ahí. Este es como similar también. Agarras un montón de cura. Ahorita vamos a pasar acá a la función de circo. Que empieza a las 9. Vemos acá a la vendedera. Por ejemplo venden pizzas. Nachos. Hot dogs. Palomitas y refrescos. Sabritas. Y. Bien. 작es. Pues acabamos de salir del circo, la gente es que está chilo, dura como entre 45 minutos Una hora, y está bastante padre, incluso lo que me gustó, Majin, es que está tocando en vivo Entonces, una función, perrón y aparte, pues lo incluye ya en la entrada a la feria Aquí atrás de mí estamos viendo el cartel del Teatro del Pueblo, que son conciertos gratuitos Y también tienen una opción, que de hecho habita en la Feria de León, que se llama con fila cero Entonces puedes pagar y estar como en un lugar ahí adelantillo Si no, pues puede hacer fila, por ejemplo, algunos artistas son Matiz, Caifanes, Band del Recodo Santa Fe Clan, Imagine Dragons Que ese año fue como un tema, no, que el cartel acá de la Feria de Irapuato de las Fresas Está muy pasa de lanza Y pues en el Palenque hay otros artistas Por ejemplo, Gloria Trevi, Karim León, Julián Álvarez, por mencionar algunos Y ese pues ya tiene un costo, y es en el Palenque Y vean, acá nos encontramos esas fresas Que normalmente están en el centro Incluso fuimos al centro, se ha recorrido Y se me hizo raro porque no las vi Y sí nos contaron, no saben que se las llevaron allá a la Feria de las Fresas Entonces acá se pueden encontrar esos monumentitos de las Fresas Ahorita estaba preguntando si en la tomadera cómo estaba la onda Y se podía tomar y me dijeron que sí No he visto muchos puestos acá que vendan Por eso lo pregunté, pero sí me dijeron, no, ahí se puede tomar Y el horario es hasta las 3 de la mañana en la Feria Ahorita por ejemplo se quedó bien solo Porque toda la gente se fue al Teatro del Pueblo Que es como que caminas, caminas, caminas Y llegas ahí al Teatro del Pueblo Donde son los eventos de los artistas pasados de lanza gratuitos Y ahorita venimos caminando a un ladito de los juegos Y por aquí mero vamos a llegar al Teatro del Pueblo Donde el grupo que está tocando hoy es Matiz Que la DTM usa, se va a hacer un grupo bastante chilo Y acabo que está en el escenario de otro canto Matiz Ya se ve como la venta de alcohol Por ejemplo acá está la cervecita Allá como bebidas, litros Y algo que me llama la atención es que no se ve tanta gente Por ejemplo nosotros acabamos de llevar Ok me están contando que cuando nació o cuando salió la canción Y es que es mamá y ella le dedicaba a esta canción Allá van a bajar los amigos chequen Los valientes Mamá que te pareció esta feria de las fresas acá en Irapuatu La verdad me pareció muy interesante, muy completa Eventos de muy alta calidad Todos los expositores también muy tradicionales Pero a la vez con una calidad excelente Yo se las recomiendo Vale mucho la pena venir a conocer estos eventos Y la verdad me la pasé formidable En compañía de Arturo, Erika y mi bella Lunita Me gustó mucho la verdad He descubierto que últimamente me he hecho muy fan de las ferias Porque comes muy rico, te diviertes Esta particularmente me parece una feria muy familiar No tenía el gusto de conocer Irapuatu Y me parece un buen pretexto para venir a conocer Así que a los que no conozcan Vengan, se los recomendamos Se pone muy bien Del 15 al 31 de marzo Acá en la tierra de las fresas Y pues ese fue el recorrido por la feria de las fresas en Irapuatu La verdad es que tenía muchas ganas de conocerla, de venir Chequen que bonita la Rueda de la Fortuna Está aquí un ladito de la entradita Y ahorita la verdad se puso bien tranquilón Toda la gente se fue al Teatro del Pueblo Donde está el evento acá Perrón Son como las 10 de la noche Que les digo, la verdad me parece una feria bastante, bastante padre Es muy similar a la de León pero como más compacta Los eventos pues están a la altura también Tiene mucha seguridad Puedes pisear también en la feria La verdad es que nosotros la pasamos a toda madre que venimos así en plan familiar Comimos bien rico, nos metimos al circo Estuvimos en la parte de los juegos un rato también Recorrimos las exposiciones Claro, los eventos allá del Teatro del Pueblo Los spots para las fotos En fin, la verdad es que te entretienes un montón Te diviertes muchísimo Una chulada Algo que noté como les comenté Es que hoy lo siento más tranquilón Y fíjense que me pasó en la feria de León Cuando fuimos el primer día también estaba tranquilón Y volvimos al día siguiente Y era otro cotorral Entonces yo creo que con los días eso se va a poner Cada día pues más acá La neta porque va agarrando viadas Hoy apenas va iniciando Son eventos en las ciudades que mueven mucho la economía Se me hace bien chingón Un pretexto para los de Tirapuato para salir a divertirse O a la gente de los alrededores O de todo medio que le quiera quedar Entonces pues en ese día estuvimos recorriendo En el próximo se va a poner bastante suave Ya que veremos la parte de la comedera Y pues bueno Muchísimas gracias por haber visto este video Si te gustó te invito a compartirlo con alguien más A darle like A suscribirte a este Tu canal Arturo del Mar Y a activar esa campanita de notificaciones Para que YouTube te dice Que tengas un lindo día Saludos y bendiciones Te quiero contar que también soy músico Y ya estamos recopilando todas las canciones En un solo perfil que se llama Arturo del Mar En Spotify o tu plataforma digital favorita Ahí lo podrás encontrar Te agradecería un montón si la vas a escuchar Si alguna te vibra Pues compartirla Meterla a tu playlist De hecho ya estamos trabajando en nueva música Por ejemplo acá te enseño una edición Que andamos haciendo ahí maqueteando Así es andamos en eso próximamente Nuevas canciones Y sin más invito a escuchar todo el catálogo Que ya tenemos en todas las plataformas digitales Como Arturo del Mar Escucha la música del mar Del mar Escucha la música del mar Del mar Y sin más invito a escuchar todo el catálogo Y sin más invito a escuchar todo el catálogo Y sin más invito a escuchar todo el catálogo Y sin más invito a escuchar todo el catálogo